Parece que la Casa Real se está convirtiendo en un auténtico problema de seguridad para la propia Casa Real y para la propia jefatura del Estado a juzgar por los últimos acontecimientos que se vienen produciendo. Y dicho eso, yo creo que hay una cuestión importante. Está demostrando una falta de ética y de respeto a muchísima gente en este país que está sufriendo muchísimo. No se puede decir por parte del jefe del Estado que le quita el sueño tantos jóvenes, miles y miles de jóvenes, parados en nuestro país para a continuación marcharse a un país africano a matar elefantes. Y me parece que dice muy poco porque eso se hace obviamente o bien con recurso público de los ciudadanos en este tiempo de crisis y donde el jefe del Estado tenía que ser el primero que era ejemplo de austeridad o bien se hace con recursos de empresas que le pudieron haber invitado y que pudieron haber pagado estos disláteres de la jefatura del Estado. Por tanto, muy mal. Me parece que en este momento las actuaciones del jefe del Estado y de la Casa Real no tienen nada que ver con la situación real que sufre nuestro país y está produciéndose una falta de ética absoluta por parte del jefe del Estado y de la propia Casa Real.